¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, vean el día de hoy donde nos encontramos. Estamos en el último día del sim. Lastimosamente no pudimos asistir los cuatro días como anteriormente, pero vean aquí está toda la bandita lista para poder salir hacia Expo Santa Fe. Vamos a subirnos a nuestras motocicletas y a grabar la rodada y nos vemos en el sim. Y pues vamos a ir abriendo paso. Ya por ahí vi a esta Ari, la voy a alcanzar para no irme solito. Nos vayamos cuidando o no. Ahí va el Kafka, ahí van todos los chicos. Vamos a alcanzarlos. Ya estamos adentro del Salón Internacional de la Motocicleta. Y pues lo que vamos a hacer es curiosear y conocer nuevas motocicletas. Y pues también observar motos que no son tan comunes de ver en tu día a día. Aquí como estas que están aquí atrás. Ahorita las vemos más a detalle. Hubo nuevos lanzamientos de motocicletas. Motocicletas que ya se van a empezar a vender el próximo año. O ya hasta se empezaron a vender. El año pasado BMW estrenó las R18. Lo podemos ver por aquí atrás. Creo que no se ve. Ahí está. Pero pues esas ya las conocimos el año pasado. Esta R18B creo que es. Pero su nueva motocicleta que trajeron este año es esta. Es un scooter pues bastante curioso. Vamos a verlo. Creo que es algo diferente. Si te quieres armar una de estas motocicletas. Está en 344 mil pesos mexicanos. Por este scooter del futuro. Muy muy cool. Quiero mostrarles una marca que este año me ha sorprendido bastante. Está haciendo cosas diferentes. Pero diferentes para bien. Me está llamando mucho la atención lo que está haciendo. Y pues estamos hablando de Dinamo. Está haciendo unos cambios muy muy buenos. Les voy a mostrar estas motos que acaban de salir literal hace como un mes. Vamos a verlas. Estamos hablando de las KF250. Vamos a verlas. Vean esta chulada de motos. Es una KF Racer o bueno estilo vintage KF Racer. Se ve muy muy bonita. Pero lo mejor de todo de estas motocicletas es esto. Vean. Tenemos un motor bicilíndrico. Un motor de dos cilindros. 250 centímetros cúbicos. Es un motor que promete mucho. Habrá que probarlo. Pero es algo bastante positivo. Creo que es la primera vez que veo algo así en una moto de este estilo. Tipo KF Racer. Doble cilindro. Espero y se vean muy bien. Habrá que probarla amigos de Dinamo. Préstenos una de estas para verla. Vean. Tiene un muy buen diseño en esta parte. Este fairing quedó muy bien logrado. Se ve muy bonito. La verdad. Pero también aquí la tienen en color negro con detalles en plata y un poquito de dorado. Está muy muy cool. Pero vamos a ver las otras motos que están acá. Que también son muy interesantes. Y salieron también este año. Estamos hablando de su línea deportiva. Está muy muy cool. No. No están viendo una S1000RR. Es una Dinamo SS400. 400 centímetros cúbicos de doble cilindro. Tenemos doble freno de disco. Es una locura de moto. Está muy muy cool. Pero de este lado. O sea no solo tienen la SS400 que está acá atrás. También tienen esta. Es la Dinamo R4. Vean. Parece una Ducati. Está muy muy bonita. Vean estos detalles. Está muy muy cool. Vean está muy muy cool. También tiene su pantalla tipo DFT. Es un puerto de carga. Y también tiene su botón para las intermitentes. Es un cambio radical. Pero es radical para bien. Y me gusta mucho ese cambio que está haciendo Dinamo. Siento que es un cambio para bien. Es una marca mexicana. Y pues vamos a ver qué propuestas nos trae. Tan solo en estas dos. Siento que se volaron la barda. Esperemos probarlas muy pronto. Y pues vamos a continuar. Bueno amigos. Pues aquí tenemos a el estreno de Suzuki. Creo. Me parece que el estreno aquí en Expomoto. Si me equivoco. Lo siento. Pero es esta. Un scooter. Es un scooter. Se llama Averis. Se ve muy bonito. Creo que ya viene con más tecnología que un scooter tradicional. Se ve curioso. Aquí tiene el set de Suzuki Eco Performance. Se ve muy bien. Vean algo curioso. Es que tiene el tanque de gasolina aquí atrás. O bueno. Espero y sea el de gasolina aquí atrás. Tiene acá la pantalla digital. Yo creo que va a ser muy similar al de la Gixxer 150. El tablero. Y pues ya básicamente es esto. Un scooter. Muy bonito. La verdad no sé qué cilindrada es. Ahorita se los averiguo. Es un motor 125. Está en 53 mil pesos esta motonetita. No manches amigos. ¿Por qué siempre los pillas con tu palote? Bro, mira. Mira nada más. ¿Cuánto le pide al joven? No manches. ¿Cuánto le pide? Tres metros de pura sabrosura. Nos van. Qué galán. Otra motocicleta que se estrenó este año es la Royal Enfield Scram 411. Que básicamente es una Himalayan. Pero con la verdad sin fairing y con la salpicadera baja. Vamos a conocerla en estos momentos. Aquí está la nueva Scram. Me están diciendo que me suba a este carrito. Pero ¿cómo me subo? Está chidito. Para esta época de lluvia fue. Cuando no llevaste la moto. Está cool, ¿no? Y esto es para que se agarre, ¿no? El pasajero. Ahora no. Pues si vas a caer dándole bien chido. Ahí las motomamis. Te subes. Pero yo nada, tengo una duda. ¿Sí caben las morras o no caben las morras? No, sí caben. ¿Sí caben las morras adentro o no? Yo digo que sí. Ey, ey, pero si caben o no. ¿Y unas chelas acá atrás? ¿Una chelas acá atrás? ¿Una chica, güey? No, mi hermano. La armas, amigo, la armas. Yo creo que sí. Aparte tiene su techito. Ah, viene con cristal, güey. Está chido. Para esta época de lluvia, lo vas y vas. Con la morra ya no te mojas. Oigan, venía caminando y me llamó mucho la atención esta trek. Está muy chida, ¿eh? Es 250 centímetros cúbicos. Pero tiene toda la apariencia de una moto grande. O sea, hasta yo pensé que era más grande. Tiene todo el look de una Street Fighter de Ducati que hace rato las vimos. Está muy bien, ¿eh? Tiene, por lo que podemos ver, tiene radiador de aceite. LED, creo que sí es full LED. Oye, sí, ¿dónde tiene las direccionales esta? Creo que las tiene integradas al paro principal o tal vez las tenga los laterales. Creo que están aquí abajo. Ahí están las direccionales. También tiene radiador de aceite. ¡Wow! Freno de disco en ambas ruedas por lo que puedo observar, vean. Está muy bonita, ¿eh? Habrá que probarla con los chicos de Trek. Vean, vamos a ver. Tablero digital, vamos a verlo. Ok. Está muy cool, ¿eh? Muy, muy bonita. Y sí, en efecto, las direccionales están aquí abajo. ¡Wow! Está muy, muy bonita. Y las direccionales traseras, ¿dónde están? También están integradas al stop. ¡Wow! Muy bonita, ¿eh? Se rifaron. Se rifaron los chicos de Trek. También nos encontramos con esta gran motocicleta que también no tiene mucho que se estrenó. La Ducati Desert X. Muy, muy bonita. Esta está lista para poder hacer el rally Dakar. Por ahí, hace no mucho me topé un video donde, pues, literal, cuentan la historia de esta motocicleta y de otra que era una Kajiba que es muy, muy similar. Me chute la historia, está muy, muy buena. Pero vean esta nueva propuesta de los chicos de Ducati con esta motocicleta que es, pues, tipo doble propósito, rally, para que puedas aventurarte al mundo. O sea, ya habían traído antes la multiestrada, pero es como más de carretera, ¿no? Y esta, pues, le puede dar sabrosa love road. O sea, tiene ese espíritu, ¿no? Para que le des en el desierto, como dice su nombre, está muy cool. Y como dato curioso, esta es la motocicleta que se acaba de comprar o armar, no sé si tuvo un deal ahí con Ducati, el buen Charlie Cinewan para poder continuar con sus travesías por el mundo. Y vean qué tal. Les gustó esta motocicleta, está muy, muy chula. Y bueno, amigos, pues ya creo que es momento de culminar este video. Lo hicimos más express mostrándoles, pues, las motitos que se lanzaron este año. Lastimosamente no pudimos venir los cuatro días como el año pasado. Tuvimos chamba, pero, pues, aquí tenemos un video mostrándoles las motitos de estreno que pueden encontrar, pues, a partir de esta expo o desde antes. Ya se encontraba, ¿no? Este año se lanzaron. Y, pues, bueno, amigos, eso ha sido todo. Denle like a este video si les gustó. Compártanlo con un amigo. Suscríbete si no estás suscrito y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. Recuerda seguirme también en mis redes sociales. Te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como AndisneyCastillo. Ahí te vas a estar enterando de todas las cosas que estamos subiendo mucho antes que en YouTube. También en qué eventos estamos y todo eso, ¿no? Ahí me encuentras como AndisneyCastillo. También pásate a la página de Facebook ahí me encuentras como AndisneyCastillo7. Y en el bonito TikTok ahí también me encuentras como AndisneyCastillo. Ahí subimos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas. Me cansé, me cansé. Por mi parte, eso ha sido todo. Por la parte de acá del Subus Biker también. Yo soy AndisneyCastillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!